Y el ángel que acompaña, que protege a los nacidos un día como hoy, se llama Nanael. Nanael es el ángel del despertar, pertenece al coro de los principados, cuyo jefe de familia es el amado arcángel Aniel, el planeta regente Venus y el signo astrológico Sagitario. El amado ángel Nanael simboliza el conocimiento de la nueva era y todos los métodos del despertar de conciencia. Nanael concede la nobleza de corazón que permite no abusar del prójimo. Infunde el rigor de un espíritu virtuoso en busca de su ideal, la inspiración para el estudio de las ciencias humanas. Este amado ángel favorece la enseñanza y las carreras jurídicas, la teología, el sacerdocio y la filosofía, todos los oficios relacionados con el conocimiento del arte. Nanael es el número 53 de la sefirá, el séptimo del netzat del coro de los principados y se encarna en nuestro mundo visible bajo la forma del planeta Venus. El ángel Nanael guía a las personas nacidas cuyo sol natal está ubicado entre los 20 y los 24 grados del signo astrológico de Sagitario. Nanael infunde todo ese conocimiento esotérico, todas las leyes de la parte teológica, todo lo bonito de la metafísica, todo aquello que nosotros necesitamos saber, el amado ángel Nanael está presente y podemos hacer un sencillo rival en nuestro altar, allá en ese espacio sagrado de nuestra casa, en donde nosotros nos conectamos con la divinidad. Preparamos una mesita con un mantel bien limpiecito o ala de color blanco. Cuando nosotros queremos recibir la visita de los amados ángeles, el mantel siempre tiene que ser de color blanco. Y ubicamos un velón de color amarillo, la planta la melisa. Purificamos el ambiente con incienso, esta vez de ylang y lang, y el cuarzo topacio. Preparamos todo muy bien, personalizamos nuestro velón con aceite de olivas y le pedimos que por favor nos ayude de acuerdo a lo que usted desea, lo que está en su corazón. Sobre todo a Nanael se le pide el conocimiento y el entendimiento por este nuevo conocimiento de la era que estamos atravesando, que sea maravilloso despertar de conciencia. Una vez tengamos ubicados los cuatro elementos en el altar, procedemos a ubicar el pentáculo. Es un diagrama, es un dibujo con todos los signos y símbolos diseñados para invocar, para recibir la presencia de Nanael en nuestro altar. Lo imprimimos o lo dibujamos, lo colocamos en un papelito encima del mantel y alrededor del pentáculo ubicamos el velón, el cuarzo, la planta y ya. Habemos purificado el ambiente con el incienso de ylang ylang. Luego cerramos nuestros ojos, juntamos nuestras manos y procedemos a hacer la siguiente oración. Amado Ángel Nanael Amado Ángel Nanael Despierta en mí la chispa divina que permite a cualquier hombre cumplir su labor en esta tierra con honor y virtud. Inspírame sentimientos nobles y haz que el amor y los impulsos del corazón sean siempre mis prioridades. Aunque me halle en el desamparo, nunca permitas que la envidia oscurezca mi camino hacia la luz. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. Las características de las personas nacidas bajo la protección de Nanael son las siguientes. Poseen conocimiento de las ciencias abstractas. Aman la vida tranquila, la armonía, la meditación y la música clásica. Son sinceros y confiables. Pueden ser religiosos y conocer mucho pero mucho de metafísica. No cometen actos imprudentes o inesperados. Son los amigos que todos quieren tener. Viven en función del amor. Son muy afectivos y prefieren las relaciones sólidas y estables. Son sensibles ante todo lo bello. Son tradicionalistas. Dan importancia al matrimonio y a los hijos. Su actividad es esencialmente pasional. Desarrollan su inteligencia más por la experiencia vital que por la dedicación al estudio. Tienden a construir cosas bellas con fines altruistas. Toda su familia hace parte de un gran proyecto de vida. Aman el éxito y no miden esfuerzos para conquistar un lugar bajo el sol. Su prestigio no les hace vanidosos ni mezquinos. Todas sus actividades las realizan de forma impecable. Viven de forma pacífica las experiencias las cuales acomodan a su realidad personal. Tienen un espíritu ágil y guerrero. Disfrutan las cosas buenas de la vida con mesura y sobriedad. Son el sostén de la humanidad y pueden trabajar en diplomacia, en asesoría y orientación de carácter espiritual. Para todos los nacidos un día como hoy y que tienen la protección de este maravilloso amado ángel Nanael. Que tengan un feliz, feliz cumpleaños. Que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.